Cuando comenzó a correr esta información con respecto a una posible dolencia física por parte de una de las grandes figuras para este Mundial, obviamente, y gran figura de esta selección argentina, como es la pulga Lionel Messi. A propósito, Lars Lagerbach, el técnico sueco que tiene la selección nigeriana, ante la consulta en las últimas horas de si le va a hacer marca personal, él dijo, por lo menos ante la prensa, que no tiene pensado justamente eso, ¿sí? Un verdugo para nosotros, seguramente, este Lagerbach, técnico sueco, que nos dejó afuera justamente con su selección en el último partido de aquel Mundial de Japón y Corea en el 2002. Pero volviendo justamente a la situación de Messi, que despertó este rumor y esta posible dolencia física, la historia tiene que ver con la cantidad de partidos acumulados a lo largo de la temporada. Uno de los futbolistas, justamente, que mayor cantidad de partidos ha sumado con la camiseta del Barcelona, estamos hablando de cerca de 60 partidos, lo que para cualquier futbolista, más allá de lo profesional que sea, más allá del entrenamiento que tenga, es una gran cantidad, una gran cantidad de partidos, digo bien. Cuando llegó con la selección aquí a Sudáfrica, cuando llegó aquí a Pretoria, sentía justamente esa dolencia física, una acumulación de partidos, que con el correr de los entrenamientos, con el correr de los días, ya la selección instalada en este complejo HPC, fue diluyendo, ¿sí? Se fue alejando un poquito. Por supuesto que en algún momento renace, cada vez que patea la pelota, eso hace que tenga que recibir algún tipo de tratamiento, pero algo mínimo, algo ínfimo, como algunos otros compañeros, el caso de Diego Milito, el delantero del Inter de Italia, que también en algún momento en estos últimos días en un entrenamiento tuvo una pequeña dolencia. Pero lo más importante, para que todos se queden tranquilos, fundamentalmente los hinchas argentinos, es que en principio, y lo que venimos manejando en las últimas horas aquí en Todo Noticias, falta, por supuesto, la confirmación oficial por parte de Maradona, que seguramente va a llegar mañana, desde las 7 de la mañana, horario de nuestro país, cuando dé la conferencia de prensa en el estadio aquí en Pretoria, en el estadio mundialista. Los 11 están en perfectas condiciones, la mayoría de los futbolistas de este plantel argentino no tienen complicaciones físicas, así que descartamos totalmente lo que en algún momento apareció últimamente como rumor de una complicación física de Lionel Messi y una imposibilidad de poder jugar. Totalmente descartado esto, Messi como el resto de los futbolistas en perfectas condiciones, llevamos tranquilidad y va a estar de la partida cuando la selección debute el próximo sábado frente al equipo nigeriano.